CACIQUE ROCK Que se puede sacar el tema Que es lo más fuerte que se va a escuchar A todos nos gustaba el metal Cada uno de su forma El baterista Javier Pascual Gusta el metal extremo Si por el fuera haría Blas Bitt Todo el tema Por eso la doble masa Stoney no tiene tanta doble masa Pero bueno, el le gusta eso Hay muchos arreglos el mete contra tiempos La doble masa entonces como no es algo que se piense como no es algo que se piense tampoco es algo que es fácil de catalogar porque no estamos yendo hacia un estilo sino es como, vamos evolucionando como músicos encontrando en el estilo entonces el tema que hicimos hace un año bueno, lo tratamos de reinventar todo el tiempo, pero la gente que lo toma es como que lo va descubriendo junto con nosotros yo creo que gran parte de lo que es la banda tiene que ver con eso también con la comunicación entre nosotros y la tolerancia y el de darse el espacio a cada uno porque ponele, en el sonido de mi viola como que no por ahí podría haber habido un lugar a que no se escucha bien esto o se escucha mejor aquello o decirle al batero, no, mirá acá meté más ambiente sacale tanto golpe tanto redoblante o al bajista o tener que sonar así o es como que cada uno suena como le gusta y cada uno aporta lo suyo entonces yo creo que unir eso el tema de construir cada uno con su ladrillo y no prohibirle a otro o sea, que poner y que no o sea, si no, esto es toner o esto no es toner no hagas o haces esto cacique rock ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!